Ahora que señalé que había una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto militar de la Ciudad de México, salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto, pues hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Entonces se enojan una asociación de abogados diciendo que para qué toco yo este tema aquí. No, aquí se toca todo, lo público, hacer la vida pública cada vez más pública. ¡Suscríbete al canal!